Yo decidí empezar a ahorrar porque creo que no sólo sirve para tener un colchón en caso de una emergencia o empezar a comprar las cosas que uno quiere comprar, sino que también empieza a uno creer una disciplina muy bacana que empieza a repercutir en otras cosas. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que vamos a un restaurante y nos gastamos un montón de plata y la comida estaba horrible. Y yo creo que no hay nada más frustrante que gastarse la plata en comida que está fea. Entonces cuando uno empieza a ser organizado con eso, empieza a tomar mejores decisiones en qué sí gasta su plata. Me la voy a gastar lo mejor posible. Te empieza a abrir la mente como esa posibilidad. Tú dices no, eso lo voy a poder ahorrar para la boleta al concierto que quiero. Pero cuando ya empiezas a hacerlo juicioso, ya dices oiga yo puedo ahorrar para comprarme un carro, yo puedo ahorrar para comprarme una casa. Y lo empiezas a ver real, lo empiezas a ver como una posibilidad que puede pasar. La invitación acá es a que busquen la forma en la alcancía, en una cuenta de ahorros, en un depósito de bajo monto, debajo del colchón, en donde quieran, pero que empiecen ahorrar.